Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya me habéis pedido varias veces que vuelva a hacer un libro, un vídeo, pasando páginas de una revista Así que, bueno, esta tarde hemos ido a un centro comercial y he visto la zona de las revistas Y, bueno, hemos encontrado esta revista que tiene pinta de ser interesante Y vamos a ojearla un poco No sé hasta qué punto van a ser sonidos de páginas O yo hablando, pero bueno El caso es que espero que os guste el vídeo A ver Se supone que tiene algo de un carro de tornados Como ser piloto de caza Te contamos en qué consiste el duro entrenamiento antigravedad De la Fuerza Aérea Británica Exploradores submarinos Visita las profundidades del océano Un horno increíble, sumergible de alta tecnología Porque algunos animales tienen supersentidos Como ha preservado la naturaleza, sedes prehistóricos Y el desastre de Chernobyl sigue siendo peligroso hoy La era cíborg ¿Para qué sirve la sangre? Y nuevas misiones a la luna Bueno Igual Espero que tenga cosas interesantes Pero como poco me voy a echar unas risas Como funciona, bienvenidos Tecnología por tierra Mar, aire y de nuevo al espacio Volar es maravilloso Pero hacerlo de la mano de los estructuras especialistas acrobáticos de las fuerzas aéreas Puede ser impresionante Y además conociendo previamente los simuladores y máquinas que utilizan en el entrenamiento de los nuevos pilotos En este número publicamos un reportaje Para el que nos hemos colado en el centro de entrenamiento de la RAF Fuerzas Aéreas Británicas Para conocer su increíble simulador de fuerza G Y otros dispositivos que permitan recrear Las más diversas situaciones de gravedad extrema que se pueden dar cuando se pilotan aviones de caza En el momento en el que las fuerzas se comprime en el cuerpo de los dos pilotos Son muy superiores a la gravedad que soportamos en tierra En el mar descubrimos las nuevas tendencias de exploración submarina De la mano de los sumergibles más increíbles del momento Y ya en tierra despizamos a uno de los smartwatches Más vendidos en todos los mercados Con alta tecnología y características que lo convierten en uno de los modelos más completos Y atractivos para los usuarios El Galaxy Watch Y esto seguro que no es un post promocional En el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna Hablaremos también del creciente interés por volver a pisar de nuevo Nuestra santaicia natural Y cómo puede influir en los desarrollos tecnológicos del futuro a medio plazo Y siguiendo con aniversarios recordamos la central nuclear de Chernobyl Y sus consecuencias después de 30 años de la tragedia en el enclave de la antigua Unión Soviética Cifras interesantes Más de la mitad de los bosques europeos han desaparecido en unos 6.000 años Por la creciente demanda de tierras agrícolas Y el uso de la madera como fuente de combustible Bueno, teniendo en cuenta el contexto Que es que ahora mismo prácticamente la mitad del mundo está ardiendo Esta cifra interesante no me parece Muy halagüeña Las olas de calor son ahora de 10 veces más frecuentes que hace un siglo Si a principios del siglo XX se producía una cada 30,7 años Actualmente se repiten cada 3,7 años debido al cambio climático La temperatura media del verano ha aumentado entre 1 y 1,5 grados en España desde los años 80 Y el cabello humano crece unos 15 centímetros al año de promedio La genética determina en gran medida su tasa de crecimiento Aunque la dieta y el cuidado del cuero cabelludo también influyen ¿Cómo funciona? Es la edición española de How It Works Revista líder en el mundo de la información sobre ciencia y tecnología El universo, la tierra y el hombre De verdad, quiero que esta revista me guste El índice El pie por dentro Me he dejado el retorno aquí Mundo alucinante Forzados a oír de la luz diorna Un estudio reciente revela que la actividad humana está llevando a algunos mamíferos Está llevando Algunos mamíferos se vuelvan No, sí, no lo he leído mal Es muy bello, una rata Está Un estudio reciente revela que la actividad humana está llevando a algunos mamíferos Se vuelvan nocturnos ¿Y el corrector? Bueno, no pasa nada ¿Qué mal todo? Los bosques se queman, los mamíferos se vuelven nocturnos A medida que crece la población humana también lo hace la necesidad de que especies mamíferas Adapten sus comportamientos para sobrevivir Un estudio reciente publicado en la revista Science Es el primero en explorar los cambios en los patrones de actividad Y una de los mamíferos como respuesta a la actividad humana La investigación a escala mundial se centra en 62 especies de más de un kilo de peso Incluidos los ciervos, coyotes o tigres El equipo de la Universidad de California en Berkeley Concluyó que estos mamíferos aumentaron su actividad nocturna un 36% Esto está muy mal puesto, aquí tenían que haberle cambiado el color de la letra o algo En respuesta a la perturbación humana Este cambio de comportamiento podría tener consecuencias negativas Me he perdido Los patrones de actividad de animales reflejan millones de años de adaptación Cuesta creer que podemos recluir la naturaleza en la oscuridad y esperar que funcione y prospere Dice el profesor coautor Justin Brashares A medida que los mamíferos empiezan a mostrar patrones nocturnos El temor es que el comportamiento de caza o alimentación se altere Y los deje más vulnerables a los depredadores y a la competición de otras especies Bueno, esto podría no ser tan grave Porque los animales tienen, bueno, cada especie Pero los animales tienen un margen de adaptabilidad De hecho precisamente por eso el ser humano triunfa sobre el resto de las especies Porque nuestro margen, nuestro límite de adaptabilidad No existe Porque modificamos el ambiente Para poder vivir en él Pero de hecho las No me acuerdo que gran glaciación Los animales sobrevivieron a la glaciación Una de las grandes extinciones vino cuando la glaciación se retiró Porque los animales se adaptaron a la glaciación Pero no lograron readaptarse Porque para ellos no era volver a la normalidad Era volver a cambiar Entonces, si los animales no se adaptan Mueren directamente El hecho de que haya animales Y no sé hasta qué punto creerme lo que pone aquí El hecho de que los animales estén cambiando sus conductas Quiere decir que se están adaptando No que vayan a morir Lo que es preocupante Es como el ser humano Modifica el ecosistema tan a lo bestia Hasta el punto de hacer que las especies Dejen de poder adaptarse Pero bueno Sí, sonidos de la revista Perdón Florecen pequeñas barreras de coral Pese a la caída global Entender por qué estas horas Estrospiran podría ayudarnos a salvar ecosistemas amenazados La dieta de verduras podría beneficiar a los diabéticos Esto es interesante Se pone el foco en reducir los riesgos de salud cardiovascular Las dietas vegetales Se centran en frutas, verduras, cereales y legumbres No me jodas ¿Que las dietas vegetales se centran en vegetales? ¿Qué me estás contando? Tras analizar nueve ensayos que evaluaban el veganismo y el vegetarianismo en pacientes diabéticos Se han descubierto los potenciales beneficios para la salud de las dietas a base de vegetales En los que tenían diabetes tipo 2 El equipo investigador concluyó que En comparación con los diabéticos que ingerían carne Los vegetarianos o veganos tendrían a mostrar menores niveles de colesterol Y demoglobina glucosilada Un indicativo de niveles de azúcar en sangre medios El vínculo entre diabetes y enfermedad cardiovascular es patente En el 60 y el 70% de las personas con diabetes tipo 2 Mueren por enfermedades cardíacas La sola prescripción de llevar una dieta a base de verduras Poder reducir el riesgo de problemas cardíacos Y mejorar la diabetes tipo 2 a la vez Interesante Un reactor de fusión que calienta más que el sol Estamos en la senda hacia un futuro alimentado por fusión nuclear Pues esa es la idea Desarrollado por toma Tokamak Energy El reactor esférico ST40 ¿Pretende ser el primer reactor de fusión con financiación privada? Oh no, esto es malo Sí, lo de que ningún sólido aguanta estas temperaturas Entonces la idea era un campo magnético A más de 15 millones de grados centígrados más caliente que el centro del sol Esto también es una estimación La temperatura del centro del sol es una estimación Este logro es un paso clave para el propósito de Tentar de hacer energía con fusión comercialmente viable para 2030 No me gusta, no me gusta que los productores de energía sean empresas privadas Mirad lo bien que nos está yendo con Iberdrola El mundo necesita energía limpia, abundante y controlable Nuestro plan de negocio se basa en solidariedos cimientos científicos Y este hito supone un paso considerable en nuestra senda hacia la fusión nuclear Dormir demasiado o muy poco puede ser dañina para la salud Ya no me gusta esta revista La ducha de una jarrapata en ámbar Se ha encontrado un trozo de ámbar en el que quedó atrapado un desafortunado encuentro Prehistórico entre una jarrapata y una araña La unión podría haberse producido hace unos 99 millones de años Y seguro que una de las dos tenía sangre de dinosaurio La piel electrónica da tacto al amputado Esto es interesante Ingenieros de la Universidad Johns Hopkins Han creado una dermis electrónica Que devuelve el sentido del tacto Al aplicarse en capas sobre prótesis de manos Los sensores de la E-dermis actúan como terminaciones nerviosas Y mandan impulsos a los nervios periféricos de los uro Esto es interesante Oh, 10 razones por las que optar por un proyector en lugar de un televisor convencional Es una revista No son telereportajes, pero vosotros me entendéis Exploradores submarinos Impresionantes, sumergibles Que nos permiten recorrer las profundidades del océano Guau Texto de James Horton ¿Qué es esto? Una traducción literal de la revista Aquí no hay nada en español Pues estaría bien que hubiera cosas de universidades españolas Tampoco estamos tan atrasados En ciencia, pero bueno Vamos a leer lo que hay Los océanos son el hábitat más grande de la Tierra Y albergan una diversidad de vida espectacular Explorar sus profundidades nos permite abrir la cortina a un nuevo mundo A pocos centímetros bajo las olas el coral florece Los peces pastan Los cefalopodos cazan Y los crustáceos se pelean Pero pocos de nosotros tenemos la oportunidad De adentrarnos más abajo Allí donde la presión es demasiado Como para que Demasiada Como para que nuestros cuerpos la soporten Y donde la luz desaparece Y solo queda la negra oscuridad Estas profundidades extremas Empiezan a aparecer criaturas fantásticas Primero los peces espada Después el rape Que feo es el jodido pez Y luego el escurridizo calamar gigante Hasta hace poco en ciudadano normal Poco podía hacer para ver tales animales Salvo soñar O mirar fotos de investigadores Pero bueno En cambio ahora existen embarcaciones Que nos abren la puerta al enorme potencial oceánico Es la era de los submarinos privados Otra vez las iniciativas privadas Que ponen al alcance de todos Todos los que puedan pagarlo Este disfrute especial del mar Y además nos lo permiten hacer con estilo Lo más rique es para todos Estos vehículos estipulados Sino escultados hasta los lugares Inmersión por otras embarcaciones Pero pueden demorar libremente Muchas empresas ofrecen también Formación para pilotar estos sumergibles ¿Qué es esto también un anuncio? Me está decepcionando mucho esta revista Vamos a ver si hay algún reportaje Que no sea un public reportaje Es que para esto Veo un catálogo de Ikea Vale Un cazador de tornados Esto le habría venido bien a Jane Foster en Thor Cazador de tornados ¿Cómo consigue el TIV2 Soportar vientos de hasta 200 kilómetros por hora? Mola Cuando una gran tormenta está a punto de adoptar un lugar La mayoría piensa en su seguridad En buscar refugio o evacuar la zona Pero los cazadores de tormentas no Estos intrépidos observadores del tiempo Se acercan a ellas al máximo La temporada de caza de tornados En la avenida de los tornados de Estados Unidos Tiene sus picos en mayo y junio Y cazadores de todo el mundo Acuden para vivir las salvajes condiciones de la región Los motivos van desde la investigación científica A la captura de imágenes para los medios O la simple búsqueda de emoción Pero la mayoría comparte un objetivo Ser testigos de un tornado en acción Esto es un diagrama La carrocería es un envazón de acero, aluminio, policarbonato y kebla Ventanas blindadas de un grosor de 4 centímetros Y son de cristal templado y laminado de policarbonato Motor con turbocompresor Motor 10, el con turbocompresor de 6,7 litros Produce 625 caballos Y una velocidad punta de 160 kilómetros por hora Escudos y anclas Lo del ancla es interesante Cuando las cosas se ponen feas Se bajan faldas hidráulicas y puntas de anclaje Para estabilizar el vehículo Y proteger los bajos Sirena de advertencia Una sirena para advertir al resto de la llegada del tornado Una torre de IMAX para rodar El tip 2 tiene una torre giratoria Que permite al operador de cámara obtener un mejor plano Salidas de emergencia Peso espectacular Unos 6500 kilos Tracción todoterreno Tracción a 4 y 6 ruedas Para moverse en distintas superficies Y equipo meteorológico Cinco datos Sobre lo básico de la caza de tormentas Seguridad del vehículo Los expertos buscan dos cualidades en sus vehículos Velocidad y peso Los coches rápidos les permiten escapar a gran velocidad Y los pesados tienen más posibilidades de soportar fuertes vientos Depósito lleno No importa lo bien equipado que esté Si te quedas sin combustible cuando debes subir el coche no servirá de mucho Buen entrenamiento Los cazadores de tormentas conocen la meteorología que persiguen El equipo que necesitan para registrarla Y cuando abandonan una caza Un equipo fiable La seguridad se mide en números Y cuanta más gente Mejor se reparten cometidos como conducir Supervisar el tiempo y grabar para no perderse ni un segundo de la tormenta Y el equipo esencial Si me cae la vista Los vehículos caza de tormentas siempre van equipados con lo necesario Desde luces de emergencia, mapas y radios A cámaras de alta calidad y comida Tiene uno de perros Super sentidos El reino animal Cinco sentidos No son suficientes Descubre estos increíbles superpoderes Y como se aprovechan para la supervivencia El más fuerte No es el más fuerte Es el más apto Pero bueno Olfato Vale O sea que sí Son cinco sentidos Pero muy bien Pero muy bien Mucho más desarrollados que el de los humanos Los cerdos tienen lenguas sensibles Este marsupial es un earthbender Ve en la oscuridad gracias a sus pies La pequeña cuica de agua O yapok Es un escurridizo marsupial Que habita en riachuelos de la selva amazónica Es nocturno Y por tanto solo sale en plena noche Para alimentarse de peces y crustáceos No tendría nada de especial De no ser por el modo en que el animal Se abre camino en la oscuridad Sus largas patas delanteras Son muy sensibles al tacto Y las usa junto con sus impresionantes bigotes Para abrirse camino en la negra noche Lo hace el yapok Dando cabezazos, codazos Y avanzando con precaución Los pies de esta criatura acuática Están palmeados Lo que le ayuda a nadar por su hábitat Al hacerlo sus patas traseras Le proporcionan propulsión Mientras que las delanteras Se estiran y agarran a su presa con ellas Los agudos sentidos del oído y el olfato del yapok Son importantes a la hora de hacerse con su alimento en plena oscuridad ¿Cómo se forman los desiertos? ¿Descubre los arenales más grandes del mundo? ¿Y por qué existen estas áreas tan secas? Aunque no hierves A ver Yo de esto no me acuerdo ¿Vale? Pero Tengo un claro recuerdo De que esto lo estudié en el instituto Y me llama la atención Que un contenido De ciencias naturales Se venda en una revista Cuando se supone que lo has estudiado en el instituto Pero bueno Yo me acuerdo que una vez Nos llegaron a la sierra Y nos estuvieron explicando Cómo se formaban las No sé cómo se llamaban Eran unas cosas como redondas de sierra Que eran glaciares que se habían derretido Calderas creo que se llamaban Aprendí un montón de cosas en el colegio Y se me ha olvidado la mayoría Pero bueno A diferencia de la mayor parte de la gente Yo pienso que Todo lo que se aprende en el colegio Es útil Hasta cierto punto Pero No me voy a poner teorizar sobre ello Digamos que donde hay desierto Normalmente hubo agua A ver A lo largo de las vuestras intenciones Este reno ha habido El silencio se funde con el grácido ocasional De un buitre Que pasa O el bramido del viento Nuestras imaginaciones suelen conjurarse Con esta típica escena Cuando pensamos en los desiertos Pero estos no se definen Por la cantidad de arena que la tienen O por De hecho creo que solo hay un desierto de arena En el mundo Que el resto son De este palo Que el único es el Gobi Creo No me hagáis mucho caso O por lo abrazados Por el sol que está en sus paisajes Un desierto se clasifica como una región En la que apenas llueve O no lo hace nunca Por lo general Unos 25 centímetros anuales Supongo que son Centímetros cúbicos Algunos de los más grandes Son cálidas Extensiones de arena Como el del Sahara Pero el más grande de todos Es justamente lo contrario Repartido a lo largo De 14 millones de kilómetros cuadrados Y en el lugar más gélido del mundo El Antártico se lleva la palma Como el desierto más grande del planeta Acerca de la vista Debido a la poca capacidad Del aire frío De retener vapor de agua Apenas recibe precipitaciones Lo que ayuda a que la Antártida Sea un paramo helado En su aspecto blanco Como la nieve A que la Antártida Sea un paramo helado En su aspecto blanco Como la nieve Conocido como efecto albedo Los rayos cálidos del sol Reflejan superficies luminosas Y se remitan al espacio Pero con una superficie Tan grande en la Antártida Así como su opuesto Septentrional El Ártico Segundo desierto más grande Evitan que esta Se derrita Con el calor del sol Y por eso No se libera agua No pasa lo mismo Con los demás desiertos Ubicados a unos 30 grados Del ecuador terrestre Los asientos subtropicales Han quedado Desorados Desprovistos De precipitaciones Regulares Y deshidratados Por el sol A lo largo de miles O millones de años Es un proceso Conocido como Aridificación Y el del Sahara Es el más grande Que se vio despojado De su exuberante Vegetación Como resultado De este proceso Hace unos 100 millones de años Una teoría Sugiere que Durante la escisión De los supercontinentes Hace 250 millones de años Las placas africana Y euroasiática Colisionaron Y como consecuencia Se formaron los Alpes Y el mar de Tetis Desapareció Esto Si no Esto lo hago Estudié yo en el instituto Esta masa de agua Jugó un papel esencial Para el regadío De la área adyacente Incluido el norte De África El mar se contrajo La precipitación Dismuyó Disminuyó poco a poco Y el hechizo de aridez Del Sahara Comenzó Perdurando hasta hoy Uy por favor El hechizo de aridez Chan chan En los desiertos Parecen extensiones inertes Pero en realidad Son un lugar De especies Muy bien adaptadas Así Mamíferos Como el fénico Para evitar El abrasador calor Durante el día Salen a cazar Por la noche Alimentándose De invertebrados Pequeños roedores Y aves Otras especies Han desarrollado Inteligentes Modos De encontrar agua El bien más codiciado Entre las torridas arenas Algunos escarabajos Del Namibe Usan puntos hidrófilos De su espalda Para recoger agua Del vapor de la niebla A medida que se forman Las gotas La cera hidrófila Dirige el agua Hacia la boca del insecto Los desiertos Se forman Por múltiples factores Ya sea en el frío Profundo del Ártico O porque se separan De la trayectoria normal De las precipitaciones Pero es ya Haciendo la sombra De una montaña Como se han forjado Algunos de los desiertos Más grandes Como el de la Gran Cuenca De Estados Unidos O el del Gobi En Asia Son las montañas Las que les privan De la lluvia Interesante Precipitaciones Al acercarse Las nubes Deben ascender Haciendo Que se pondensen Libre en humedad En forma de lluvia O nieve Al pegar el sol Contra el océano El vapor de agua Forma nubes Vale Sí El ciclo del agua Ajá Claro Y sube Y se descargan Y cuando llegan A esta zona Pues ya no hay nubes Porque han llovido aquí Zona de sombra Desprovisto de humedad El aire seco Pasa por encima De una montaña Y baja al otro lado Conocido como El efecto de la sombra Pluvial El terreno En esta parte De la montaña Está desprovisto De agua Y se convierte En un entorno seco Y esto es muy interesante Esto yo no lo sabía Uy que interesante El efecto ¿Cómo era? El efecto De la sombra Pluvial Qué interesante Los 10 de cientos Más extensos Del mundo Bueno Lo voy a dejar aquí Ha habido bastante Poco de pasar páginas Y bastante mucho De yo Desbarrando Lo siento Comentadme Si queréis Que siga Ojeando A la revista A mí desde luego Me ha interesado Aunque No lo parezca Bueno Espero que El vídeo Os haya interesado Espero que os haya Que lo hayáis Encontrado Interesante Y relajante Y como siempre Un beso Y buenas noches Gracias por ver el video